Escuchad, escuchad esto con atención. Bueno, que me voy a dar una vuelta con el Tony. Un beso, tronca. ¿Qué no es esto? ¿Qué no es esto? Sino una expresión de amor sincera, emocionante, hermosa, de un joven contemporáneo. Eso sí, con más falta de fotografía que los whatsapp de un tronista de Telecinco. Pues a lo largo de la historia, los grandes compositores, aparte de ser gente creativa, genial, maravillosa, han sabido expresar muy bien sus sentimientos y el amor. Quiero leeros dos cartas de dos de los grandes divos de la composición musical de todos los tiempos. Viena, 7 de julio de 1791. Queridísima y amadísima mujercita, ya me perdonarán no recibir esta vez más que una sola carta mía. Tan solo deseo una cosa, tener arreglados mis asuntos para poder estar otra vez contigo. No puede imaginarte lo largo que se me ha hecho el tiempo, tanto tiempo, lejos de ti. No puedo explicarte mi sensación. Es una especie de vacío que me hace mucho daño, una cierta ansia que no se ve nunca satisfecha y, por tanto, nunca cesa. Cuando pienso con qué alegría infantil hemos pasado tiempo juntos en Baden-Baden y qué tristes y aburridas horas vivo aquí. Hasta mi trabajo deja de alegrarme, ya que me había acostumbrado a levantarme de vez en cuando para charlar un ratito contigo. Y esa satisfacción me resulta, por desgracia, imposible. Si me pongo al piano y canto alguna cosa de mi ópera, tengo que pararme enseguida. Mis sentimientos son demasiado fuertes. Basta. Adiós, querida mujercita. 2.999. Besitos y medio. Wolfgang Amadeus Mozart Viena, 26 de marzo de 1817. Ni ángel, ni todo, ni yo. Incluso cuando estoy en la cama mis pensamientos van hacia ti, mi eterna mente querida. Sí, estoy resuelto a ser un ser extranjero, vagabundo, hasta que pueda volar a tus brazos y decir que he encontrado mi hogar verdadero contigo. Y, envuelto en ello, poder dejar que mi alma flote hasta el reino de las almas bendecidas. Debes estar tranquila, sabes que te soy fiel. Ninguna otra mujer podrá nunca poseer mi corazón. Nunca, nunca. ¿No es una morada celestial nuestro amor? Oh Dios, ¿por qué debe uno ser separado de aquella que le es tan querida? Para más, mi vida en Viena es actualmente desgraciada. Tu amor me ha hecho el ser más feliz y el más infeliz de los mortales. Manténme tranquila. Solamente al considerar tranquilamente nuestras vidas podremos alcanzar nuestro propósito de vivir juntos. Mantente tranquila. Ámame hoy, ayer. Qué nostalgia llena de lágrimas por ti, por ti, por ti, mi vida, mi todo. Todos los buenos deseos a ti. Continúa amándome y nunca juzgué el mal el corazón fiel de tu amado. Siempre tuyo, siempre mía, siempre de ambos. Luke, Big Bang, Beethoven. Aquí es maravilloso. Aquí lo expresan como nadie. Aquí la Wikipedia abierta. Que la música buena y el amor os acompañe siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!